Ya estamos de regreso, ¿verdad realmente qué asunto tan difícil este de la desaparición de un hijo? Vamos a estar pendientes del caso. Vamos con Adolfo Pons de la Garza y su comentario político como todos los viernes en firmas de la zona. Fito, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, Arnoldo. Muy buenas tardes a ti y a todos. Perdón, nos hacen el favor de escuchar estos comentarios. Bueno, pues la escena política ya está lista para este acto del domingo. Ya está la mesa puesta, todos los comensales prestos, ya están los invitados, ya llegaron. Bueno, vamos a ver cuántos asisten a la fiesta, pero están todos... Puede ser un poco desagrada. Yo creo que sí, vamos a estar rondando por ahí. A ver, tenemos problemas para que se escuche. Fito, tú me escuchas bien. Sí, yo te escucho muy bien, no sé tú. A ver, sigue con tu comentario. Si vemos que se complica, te volvemos a marcar. Perfecto, yo lo escucho perfecto. Ya yo calculo que la asistencia va a ser entre un 40 a un 45 por ciento, teniendo más o menos el promedio al que son las de asistencia de participación en estas intermedias y considero que van a estar un poquito más desairadas por la animadversión y por la forma en como las personas están percibiendo la contienda electoral y sobre todo a los partidos políticos. 45 por ciento sería casi, casi similar a 2009, que fue 48. Así es. Una caída de 3 por ciento nada más. Van a andar entre el 40 y el 45 por ciento cuando muchos... Yo me equivoque porque entre mayor sea la votación es mucho mejor para todo mundo porque se les exige más a los candidatos, se les exige más a los partidos, mostramos mayor nivel de civilidad y mostramos sobre todo un mayor nivel de madurez política como ciudadanos. Entonces, hay que salir a votar, esa es la idea, ¿no? Pero lo que sí llama más la atención es cómo cerraron las campañas. Lo que no sucedió en 60 días, en los últimos ocho días, se vino totalmente a radicalizar y cambió las perspectivas de muchas cosas, desde el aburrimiento en sí de las campañas hasta la exhibición de la falta de propuestas serias y de discurso de los candidatos. Sin excluir la guerra sucia, Fito. Y pasando, exacto, y pasando por condiciones naturales de una guerra sucia descarnada y descarada. Lo inicia toda una, ahora sí, aquella nota de reforma, donde acusan unos supuestos trueques, arreglos, Un pacto. Un pacto. Un pacto, y lo acaba de aderezar, lo que hace el reporte índigo, con algo que ya se había venido manejando al interior del Estado y que se había negado muchas veces, incluso está cerrada la información al respecto de lo que tanto se cuestiona, como son la compra de los derechos de vía del tren, pues famoso tren interurbano, que nunca se ha realizado, ¿no? Ni creo que se vaya a realizar. Pero la guerra sucia en este caso tiene más como víctima al PAN. Así es. ¿Por qué sucede esto? La estrategia del doctor Córdoba fue separarse de Bárbara Botello por la implicación negativa que tiene hacia el electorado. Estamos hablando de que el 76% de las gentes en León rechazan la administración y la rechazan a ella y la culpan, la ven mal como corrupta y la ven mal como gobernante. Entonces, ¿qué sucede con esto? El candidato se desliga de ella, pero ahora con lo que marca el reforma, la ligan al PAN y se van las baterías de la guerra sucia y de buena parte de los indecisos y de los activistas hacia esa manera de arreglarse entre Bárbara y Héctor y entre Bárbara y el PAN para poderlos ligar y ahí es donde tú cargas con el desprestigio, ¿no? Y la guerra se desató en los últimos tres días. ¿Y crees que logró algo? No sé. No, mira, debe de haber algo de votos de los indecisos sobre todo, no de los panistas ni de los pristas que ya tenían o de perrevistas o emesistas que ya tienen su voto definido. Sin embargo, como los indecisos son muy altos, estamos hablando de niveles del 25-26% y ha habido gente que ha estado bajando del PAN, si vemos la tendencia, la preferencia viene bajando, no así la de los otros partidos. Entonces, unos votos los estaba captando el PRD, muy pocos, porque ha subido Gerardo Romo y el otro, digo, perdón, Guillermo es Memo, y el otro los estaba captando los indecisos. Entonces, es probable que de esos indecisos, nada más de esos pequeños, algunos los vaya a cooptar el PRI verde. Es probable, ¿cuántos? No lo sabemos. Y ahí es donde viene la estrategia y la importancia del día de Eno. ¿Cómo te esperas la jornada del domingo, Fito? Yo espero y deseo una jornada tranquila. Yo creo que las cartas están todas sobre la mesa, ya no hay nada más que hacer y espero y deseo una jornada tranquila, sin mayores sobresaltos, sin presencia de grupos de choque, y yo creo que va a ser en general en todo el Estado una jornada tranquila, de no muy alta participación, pero no de sobresaltos mayores. Muy bien, bueno, pues aquí te vamos a tener el domingo en la tarde, a partir de las seis de la tarde, para comentar las incidencias. Así es. Por aquí ya estaremos bordando sobre hechos, y no como lo hemos venido haciendo ahorita, sobre expectativas nada más. Ya, ¿ahí quedaremos desmentidos o veremos qué tan buenos pronosticadores somos? Bueno, y si no, bueno, lo hacemos como los economistas, ¿no? Dicen que el economista la mitad del año se la pasa diciendo que va a suceder y la otra mitad justificando del por qué no sucedió lo que es. Exactamente. Muy bien. Y no la aplicamos esa. Y por lo pronto terminamos diciéndole a la gente que acude a la urna, que en la medida de lo posible vence esa apatía que dan los políticos y que vaya y se manifieste. Yo le pido a la gente que así como critica, como exige, como dice que el gobierno es, que el talca persona es, que el otro tiene, bueno, también debemos de cumplir nuestras obligaciones como ciudadanos, y una de nuestras obligaciones es ir a votar. Dicen que a menudo no se vota por alguien, casi siempre se vota contra alguien. Así es, pero que salgan a votar, esa es la importancia, ¿no? Fito, gracias, te veo el domingo por acá. Claro que sí, con gusto, buenos, ahora sí que buen fin de semana. Buenas tardes. Buenas tardes.